Seguimos conversando con la estimuladora temprana Carolina Vandecavelle desde el Centro Educativo Terapéutico ALAS. Desde la primera etapa, desde el que son bebés, en el momento que uno dice no es cólico, no se quiere dormir, no, el chico se comunica de diferentes formas y empieza desde edades tempranas a manipular a los padres. Y por eso siempre es importante tener en cuenta todas las etapas evolutivas de las que tiene cada chico y la crianza. Hablemos un poco de esas etapas evolutivas. Primero es la etapa oral donde todo se satisface, digamos, por la boca, el tema de la teta, la succión. Después ya empieza otra etapa que es donde empiezan a dejar los pañales, la retención vesical, todo lo que sea, bueno, dejar el pañal. Y después ya es todo lo que, la conducta, la lectoescritura, se le va exigiendo al chico. Y yo no le puedo pedir que se siente, que comparta, que permanezca en una actividad si todavía usa pañales o todavía le sigo llevando la mamadera a la cama. Son cosas pequeñas que influyen un montón en el chico. ¿Tenemos algunos tips para mamá y para papá? Bueno, primero que nada, el día del chico, sea la edad que es, por ejemplo, un chico de tres años, cuatro años, ya tiene que aprender a colaborar en casa, digamos, a levantarse solo, a empezar a vestirse solo, a ayudarlos. Bueno, yo esta vez te ayudo y siempre con el tema de la palabra no es, vienen las mamás a la consulta y te dicen no me come, no me duerme. Y no, hay que tener en cuenta que es, no duerme, no come. O sea, que es una persona y que tenemos que respetarla y darle la posibilidad, uno, a que se comunique y que pida, que no sea todo señas, y otro, a que él sepa que él puede. ¿En qué momento es conveniente que duerma en su propio cuarto? Y te digo que desde bebé, desde bebé. O sea, uno, hay un montón de factores que hacen que el niño no tenga que dormir solo. Si está un bebé que está entre los dos padres, no permite la intimidad entre los padres, no permite tampoco, hay riesgos de todo lo que sea, asfixia o lo que sea. Y aparte le da independiente a su espacio, empieza a registrar su cuerpo, tiene muchas cosas en juego. Finalmente, ¿qué hacemos con los berrinches? Bueno, primero hay que distinguir si es un berrinche o es una crisis. Sobre todo, bueno, acá trabajamos mucho en discapacidad, pero también en trastornos conductuales. Si es un berrinche, bueno, hay que frenarlo. Pero entre la firmeza siempre, con la mirada, con el tono de la voz, no, que no sea, y no pasar, ir pasando de la permisividad a la autoridad. No, no hagas esto, no hagas esto, y después, bueno, hacé lo que quieras, estoy cansada. Siempre ponerse firme y decirle, no, va a llorar una, dos veces, tres veces, y después va a entender que no hay que hacer eso, y siempre darle un por qué, no porque yo quiero. Si no, no vas a agarrar el celular porque en este momento mamá tiene que utilizar. Que él entienda, que respete.